Una ciudadana acompañada por la acción civil Somos tus ojos por la transparencia Quintana Roo denunció a Ana María de la Luz Hernández Ayala, directora de gestoría y apoyo a la comunidad del Congreso del Estado, por el presunto delito de peculado, luego de que en la sección de transparencia en la página del Congreso la denunciante encontrara su nombre en el padrón de beneficiarios de ayudas sociales con el supuesto apoyo de hospedaje, recibido el 7 de noviembre del 2016, el cual nunca recibió. La denuncia quedó asentado que la directora de gestoría y apoyo a la comunidad del Congreso del Estado, quien es la encargada de manejar y entregar los recursos y ayudas sociales, está haciendo uso para sí o para otros, para una causa distinta a la que se debería tener y para justificar o comprobar la repartición de los recursos, utiliza nombres de personas que nunca han sido beneficiarias de apoyo económico alguno por parte del Congreso del Estado. De acuerdo a la solicitud de información realizada por el Observatorio Legislativo de septiembre a diciembre del 2016, el Congreso gastó $23.300.583 en ayudas sociales y $1.338.775 fueron destinados para transportación, hospedaje y alimentos. En tanto que el primer trimestre del 2017 se entregaron $1.018.904.339 pesos a través de 1.271 apoyos. Somos tus ojos y el Observatorio Legislativo invita a la población quitanarruense a realizar una búsqueda a través del buscador Google para verificar si sus nombres aparecen en la lista de beneficiarios de la décima quinta legislatura y en caso de no haber recibido el apoyo que se indica, sumarse a las denuncias en contra de la funcionaria encargada de administrar los $50 millones asignados este año para ayudas sociales.